tenencia si vas a ver este vídeo te recomiendo que lo veas con audífonos ya que este es un vídeo smr y no disfrutarás mucho de la posición del de la sensación de la emoción no sé así que te recomiendo que uses mi que te recomiendo que uses audífonos así que comencemos ahora sí con el vídeo vamos allá hola chicos el día de hoy vamos a traer un vídeo acmr segunda parte bueno vamos a empezar con objetos que me causan que me causan voy a decir primero vamos a ver me da risa esto vamos a escuchar que está contaminada yo digo que se escuche bien a cocina estoy en verma quiero socer pero esta es un vídeo smr está siendo bueno una libreta se escucha chido porque como que es hay que hacer esto hace como si fuera una campanilla entonces vamos ahora a probar esto mirad lo que tengo aquí tengo 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 aquí un chocolate que es con caramelo vamos a abrirlo y a probarlo vale vamos a ver que pasa vamos a quitarnos esto vamos a quitarnos y así y las dos te van a suponer lo estoy diciendo que es bueno tienen los pequeños aquí están y aquí están aquí está aquí están y aquí están aquí están aquí están y aquí está aquí está como aquí ya está aquí mi boca vamos a probarlo ahora me cambio de lugar y ahora vamos a probar una bocal de fondant ya que mi mamá se va de tripas y lo dieron en un quechito mirad vamos a brotarla con el micrófono se escucha bien es que yo no puedo escuchar nada vale pues vamos a comerlo vale agarramos sabe rica a mi es un dato interesante me encanta el montón a nadie absolutamente no hay de memoria le gusta y a mi me encanta ustedes que hay les gusta o no otra cosa que vamos a probar es el agua a ver como se escucha pasar por mi boca o así y ya está empezando fallas técnicas fallas técnicas sobre esto vale voy a poner los audios por ahora voy a poner los audios por ahora para que nos escuchen vale yo creo que este creo que fue el que me gustó yo creo que se ha escuchado súper chido vale vamos a comer está muy fresca se escucha súper chido ahora vamos a presentar a otro y este es un escuche vale vamos por allá yo estaba hablando con esta cosita que es para poner de aquí pero ahorita lo vamos a ver aquí está se llama presidente marsopa vamos a ver que tiene este bueno presidente marsopa se escucha muy chido la verdad y bueno amigos esto ha sido todo por el video esto ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado si les ha gustado denle like si quieren otra cosa en ASMR y ahora sí poniéndome que que ahora que que toque como se siente esto o haciendo sonidos extraños vale por ejemplo a mi algo que me da mucha risa es cuando hacen tipo esto no sé por qué pero me calda satisfacción con ámbito entonces vamos a hacer otro video bueno nos vemos suscríbete al canal los que en play y por favor estén aquí en las suscripciones gracias yes